Azoregan presenta lote número 102, son tres machos de levante, el peso total para ellos es de 595 kilos el peso promedio para cada uno es de 198 kilos, la base 8 mil pesos por kilo provenientes de puerto Boyacá, pesados a las 10 y 24 de la mañana lote número 102